¿Cómo ve ya rumbo a las elecciones y bueno, después de que al final de cuentas se baja de la candidatura a la voluntad? ¿Quién se baja? ¿Usted? ¿Cómo ve el ánimo, el prismo? Yo creo que uno de los elementos que tenemos los pristas, y les invito ahí hoy en redes sociales, y cinco razones por las cuales apoyo a PFMIR. A mí me parece que lo que vimos hoy en la comida, en donde los empresarios fueron muy honestos en sus preocupaciones de seguridad, en las preocupaciones de combate a la corrupción, y en otras más sofisticadas como el régimen impositivo, lo que hoy vemos aquí en León, Guanajuato, es a un precandidato del PRI, que es un hombre generoso, es un hombre sofisticado, es un hombre que conecta, no solo conectó con la militancia en un evento anterior, sino conecta con los empresarios, que son, a final de cuentas, los que generan los empleos, mayoritariamente en una economía como la nuestra. Me parece que el hecho de que el PRI se esté fijando en un mexicano ejemplar, que rompe, digamos, me parece que desde los años 20 no ha habido ningún mexicano que haya ocupado en cinco ocasianos una cartera de gabinete legal a nivel federal, con dos partidos políticos y tres administraciones presidenciales, hoy nos vino a demostrar que no solo es un hombre sencillo, humilde, generoso, que camina sobre las calles, que usa transporte público, sino que además tiene el nivel de sofisticación que requiere México para llegar a mejor puerto en lo que le falta al siglo XXI. Bueno, de mi parte, como presidente de la Fundación Colosio, que es la otra cachucha, lo dije en su momento, si el partido revolucionario institucional tenía opción de una persona diferente a la mía, yo iba a respetar absolutamente esa decisión y me mantengo en lo dicho. Me da gusto, por otra parte, que el precandidato me haya invitado a manejar tres áreas importantes con un corte transversal. Me ha pedido que le auxilie en la formulación de los posicionamientos de su equipo en materia de apoyo exportador y comercio internacional, seguramente derivado del hecho de que yo tengo experiencia como exdirector del Banco Nacional de Comercio Exterior. Me ha invitado también a que yo le ayude en materia de desarrollo urbano y de vivienda y seguramente derivado de que cuando yo trabajé con Luis Ronaldo Colosio tuve, bajo mi responsabilidad, la Política Nacional de Vivienda que dio la transformación de lo que hoy es un mercado integrado hipotecario, público y privado, en donde hoy en día prácticamente cualquier persona que se interese en adquirir un inmueble lo puede hacer gracias a la transformación que hicimos en los noventas con Colosio. Y finalmente me he encargado que quizá derivado de mi trabajo como presidente del Banco de Alimentos que coadyuve en las funciones de las relaciones del equipo de campaña con las sociedades, con las organizaciones de la sociedad civil, las famosas ONGs y todo con un corte transversal de innovación tecnológica. Yo me incorporé desde la semana pasada a su equipo y me da mucho orgullo trabajar para un mexicano ejemplar, digno, vertical, proactivo, se le ve contento que no tengo la menor duda que va a llegar no solo al 18 de febrero a la Convención Nacional de Delegados sin ser electo por el PRI sino que en su momento no tengo la menor duda que México va a tener un gran presidente electo en la noche del domingo 1 de julio de este año. Bueno, yo creo que todos los interesados en llamar la atención del Comité Ejecutivo Nacional hicieron e hicimos lo que teníamos que hacer me parece que ya la suerte estaba echada desde principios de diciembre desde el 14 de diciembre que inició el periodo de pre-campañas y la verdad es que uno de los temas que distingue yo por eso siempre he dicho que el PRI es el único partido político realmente con estructura y una de las cosas que tenemos orgullosamente los PRIistas es la disciplina y yo lo dije y no lo dije de cova ni de rollo lo dije en más de siete ocasiones que me agradaba que, entre otros tú, Miguel me vieran con los espolones para ser candidato a gobernador pero que al final de cuentas la decisión que yo había tomado era apoyar a quien llegara independientemente de qué persona se trataría y refrendo mi respeto a las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Puedo apoyar a Gerardo desde donde esté? ¿Digo, cuando va a estar lejos? Voy a estar distraído, voy a estar más fuera de Guanajuato que Guanajuato por la responsabilidad que tengo. Y bueno, en ese sentido, este perfil de Gerardo Sánchez ¿sí viene a beneficiar, a unificar la estructura del partido? Pues vamos a ver, a mí me parece que Gerardo, hoy a la hora de la comida el propio candidato resaltó el currículo de Gerardo a mí me parece que, pues vamos, todos los que son candidatos yo no soy candidato ni con el candidato pero todos están sujetos al escrutinio de la opinión pública. Oiga, y bueno, ¿en esta reunión hubo alguna petición especial por parte de los empresarios al candidato a la República de la República? Bueno, sí, el gran clamor hubo, bueno, se le pidió que pusiera mucho mayor énfasis en la educación, se le pidió que pusiera mayor énfasis en la privatización de la política energética que deriva de las reformas pero me parece que el gran clamor es pedirle al precandidato del PRI que ideara y él dio algunas ideas de cómo terminar con la corrupción como el enemigo público número uno. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias.